Es tan dulce el tono de tu voz, que enloquezco de alegría escuchando tus palabras. Alegre mi pensamiento alza el vuelo, suspendido por la música de cada sílaba pronunciada por tus labios. Y por cada suspiro de tu boca, un enjambre de latidos en mi corazón, me pide a gritos que te nombren, que te nombren el silencio de mis noches, oh sinfonía de ternura, voz angelical arrastrada por el viento, que en esta primavera llegas a susurrar con trinos y encanto a mis oídos. Arpegio celestial son tus palabras, voz de mujer que triza mi silencio, no calles, embrújame con tu canto de sirena, con la fémina gracia de tu acento, que al pronunciar mi nombre me estremeces todo. Habla mujer, habla, que tus lindas palabras inunden para siempre mi memoria, que me eleven en tu dulce éxtasis y a través de tu voz poder alcanzar la gloria.